Todas, el Tano Bella le da la camiseta paso a paso, la sortea Dale, sin duda, ya queda grabada, así que si ganamos voy a la camiseta No lo puedo creer No, no, después se va a venir la tormenta, tenemos que volar en avión, viste Va a ser complicado, no, no, pero ya está, ya está grabado, todo así que la doy la ve El Fura y la posterior banda no son por la promesa de esta novela Sino porque Huracán vuelve a jugar en su estadio, en su ciudad, en Tres Arroyos Tres Arroyos con fútbol de primera categoría Estos son los que viajaron desde Rosario para ver al último campeón El abrazo del burrito con el pipa y se acerca Pablito Lavallentos, ex River En el comienzo, primera llegada y claro de Newell's Borguero, al fondo el Pepi Zapata que pisa el área y marca 1 a 0 Newell's Los de Riveca pegan y temprano el pelotazo Habilitado, bien escoco, el Pepi que llega libre con algo de fortuna Finalmente en el toque, Newell's pasaba al frente También rápidamente Huracán va por el empate Pelotazo, lo buscan a Cajiano Le gana Red, pero con qué le gana Red, con la mano Vamos a ver la repetición Cajiano, Red que gana y después el derechazo del defensor visitante Insiste nuevamente con Cajiano Huracán de izquierda a derecha Controla bien el paraguayo Villar Borguero que la limpia con un toque Pelucci de buena pegada, prueba de afuera Newell's seguía siendo más claro Pese que al burrito Ortega cada vez que encaraba Lo rodeaban de este modo Hasta tres jugadores de Huracán Por eso, lógicamente, la variante era probar de afuera Belucci nuevamente, estaba de casi 40 metros Cerca el derechazo del volante leproso En el complemento, Huracán lo va a buscar Por intermío del novillo García Que cabecea cerca del arco de Villar Pero los espacios para la contra Cada vez eran mayores Huracán se adelantaba Y Newell's por ahora no lo resolvía Como en este caso, Fernando Belucci Va a tener otra Pelotazo para el burrito Pecho y amague, Madeline Ortega Le queda un poco largo Pero de todos modos Se lleva a pasear a Nilton Pardán Que no lo quiere dejar pensar Lo atora, de todos modos Lo deja atrás Prueba el arco Y malagueño impide un gol Parecido al que el burrito le hizo Con la camiseta de selección A Irlanda Belucci seguía haciendo diferencia Por la derecha Esta vez lo deja atrás a Zapata Y gana el fondo Levanta la cabeza Tira el centro Pardal se le escapa Flojo, de derecha Snyder Izquierda y gol Primer gol de Snyder En el fútbol local Grito y gesto Propio del loco Juan Veamos la repetitización Es buena para llevarse a la derecha Y tocarla Zicayendo de zurda Hacia el arco de Pardal Y pone el 2 a 0 Todo vergüenza El local va por el descuento Marcos Dragojevic Y entre Villar y el travesaño Impiden el tanto Ganó finalmente Nules Merecido triunfo del campeón El Tano Bella También habrá tirado la camiseta La tiraron a la gente Y porque la verdad que Hizo mucho viaje Y no vino a alentar Y por suerte primero ganar Yo la había prometido ya para ustedes Así que no podía ser de otra forma La primera y la única No, no, no Vamos, si seguimos ganando Se la podemos ganar ¿Hace cuánto que lo hacía su gol? La verdad Y mucho De Murcia De... ¿Qué tiempo? ¿Te acordás? De ocho meses, nueve meses Mucho, sí Mucho para vos, digo Muchísimo La verdad Te quiero aportar ¿Perdimos bien? No, perdimos bien Sí, creo que hoy De los partidos que estamos nosotros Que son seis Perdimos, bueno De seis perdimos dos Que es con Estudiantes Y hoy con Nules Y creo que hoy es el partido Que tal vez Hicimos las cosas también Como para obtener otro resultado Margen del partido Vimos que antes Saludaste al burrito Obviamente tu amigo Un amigo tuyo Compartiste en River ¿Hubo algo dentro de la cancha? ¿Le dijiste algo? ¿Alguna patadita de más? ¿Hubo algo con el burrito? No, no Pasamos momentos Juntos lindos Obteniendo cosas Importantes Y bueno Uno queda el recuerdo siempre De un gran compañero ¿Lo felicitaste por el campeonato? ¿El que ganó? La verdad que no me di cuenta ¿Qué pasó? Ah, sí Pero Este Uno desea que la cancha bien